Buenas tardes, con la anuencia de la mesa directiva, saludo a quienes nos siguen a través de la página oficial del Congreso y a quienes nos acompañan en este recinto. Compañeros y compañeras diputadas, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres busca generar las condiciones para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. Alcanzar la igualdad sustantiva a través de luchar contra la discriminación basada en el sexo. Entre los objetivos de dicha política para fortalecer la igualdad deberán de estar las medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y a la no discriminación en las condiciones del trabajo entre hombres y mujeres. También señala que las autoridades garantizarán y promoverán condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su prevención por medio de la elaboración y difusión de códigos de buena práctica y campañas informativas. En este sentido, mis compañeras integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género aprobamos el protocolo para prevenir, atender y sancionar la violencia laboral al interior del Poder Legislativo, presentada por la titular de la Unidad para la Igualdad de Género. En dicho documento se plasman las acciones a seguir en caso de que alguna trabajadora o compañero trabajador sea víctima de algún acto que le violente sus derechos humanos al interior de este centro laboral. Con esta acción estamos siendo congruentes con las reformas a las leyes tendientes a erradicar la violencia en todos los niveles de los poderes ejecutivo, judicial y municipal. Al implementar el protocolo tendremos las herramientas para sancionar administrativamente, incluyendo el despido a quienes violenten a compañeras de trabajo, acompañándolas de igual forma para interponer sus denuncias penales cuando así sea necesario. Debemos de poner el ejemplo en el Poder Legislativo, ya que nosotros de alguna forma somos los que legislamos, ya que los que damos las herramientas al Ejecutivo y al Judicial para poder dar trámite a toda esta erradicación de violencia. Por eso no sumamos los más integrantes de la Comisión de Igualdad para Género, esperando que cada uno de ustedes, los 25 diputados, nos puedan apoyar para que contemos ya aquí, en nuestro recinto, en nuestro Poder Legislativo, contar con un protocolo para erradicar la violencia contra los compañeros y las compañeras de nuestro Poder Legislativo. Es cuanto.